Soñar contigo mismo proviene del yo, que es el arquetipo de potencial que nosotros mismos tenemos. De hecho, ha estado siempre presente, pero se oculta detrás del necesario desarrollo de la personalidad única. Y puede que en ocasiones se confunda con la sombra, ya que en muchas ocasiones asoma por ese camino. Si bien la sombra y el yo tienen el verdadero secreto de la personalidad debidamente integrados, únicamente es que la sociedad y las personas que nos rodean en ocasiones nos hacen no ser nosotros mismos, gracias a que en sueños sí puedes ser tú mismo y esto sólo puede ser revelado por trabajar con él. Debido a que el verdadero potencial de la llama interior que has vivido al soñar contigo mismo es la primera experiencia en forma de sueño del auto tú que tienes y que puede ser una figura que nos anima a seguir adelante. Más tarde se convierte en un símbolo de totalidad, un ideal que seguir y que podamos trabajar día a día con el aquí y ahora para crear tiempos mejores para nosotros mismos. Cada experiencia con el yo, el yo mismo, interior, es única. Todas las experiencias son únicas con este símbolo, pero su conocimiento es verdaderamente universal. Ya lo decían los orientales y cualquier otra filosofía habla del yo. Es la guía interna que tenemos para entender y en la que confiar ciegamente en la persona que más tienes que confiar es en ti mismo. Al aprender a acceder a esa información del yo, aprendemos una vez más que somos parte de un todo más grande con todas sus glorias. A menudo cuando soñamos con nosotros mismos somos conscientes de lo que nos muestra inicialmente como una figura sagrada o algún aspecto de tu Dios en particular. Aunque se haya adorado a Cristo, a Buda o cualquier otro símbolo de fe pues no debes pensar que esto se acaba, sino que solo debe vivir para existir a través del tiempo y el espacio como una entidad única, sino que también participan en todas las cosas. A menudo se percibe como un autoconocimiento de nosotros mismos que ya hemos tenido sin ser plenamente conscientes de ello. Nosotros no solo intercambiamos con otras personas, sino que también con todo lo que nos rodea, con el todo, como se dice en la filosofía, que son en última estancia todo lo que es parte de un todo mayor. Es decir, cada cosa y cada persona son parte de un todo mayor. Es un tráfico de dos vías entre la singularidad y la gloria de ser quien tú eres. Interpretación de los sueños punto es intercambiamos los términos de los préаны